Como decían antiguamente, gran presentación, gran en pocos días. Sí, muchas gracias por estar acá. La verdad que va a ser algo histórico para toda la ciudad de Capitán Bermúdez y para toda la región. 22 de septiembre estamos presentando el Camaro. Son esas presentaciones que ya no se hacen, que hace mucho tiempo ya no se hacen. Hoy nos acostumbramos mucho por tiempos, más que nada, por el tema de las redes y presentarlo por las redes. Y bueno, nosotros lo presentamos públicamente. Seguramente en un evento muy lindo, que es la Expo Motor de Capitán Bermúdez. Y bueno, vamos con gran parte del equipo y obviamente con el Camaro. Lugar al que le tenés un cariño muy particular. Sí, obviamente. Es la ciudad donde yo nací, donde me desarrollé, donde tengo mis amigos, mis parientes, mis padres, mis hermanos. Así que es un lugar hermoso para presentar el Camaro y le debía algo. Yo, de alguna manera, todas las actividades las hacemos en Arrecifes. En algunos casos lo hemos hecho en Rosario, algunas presentaciones. Y bueno, en Capitán Bermúdez nunca lo habíamos podido hacer y lo vamos a hacer en esta ocasión. Tras la presentación, ¿qué pasa con ese Camaro? Bueno, la idea es que nosotros somos de la idea de presentarlo en pista con todo definido. Con lo cual vamos a hacer posterior a la... No vamos a llegar a Paraná porque no vamos a llegar en las condiciones que nosotros pretendemos. Posterior a Paraná vamos a hacer una prueba con Nico Bonelli. Y va a correrlo Nico las tres últimas carreras, esperando su Mustang para el próximo año, obviamente. La tercera de la Copa de Oro que sería San Nicolás, ahí estarían. Exacto, San Nicolás, Toay y La Plata serían las tres carreras que va a correr el Camaro este. Que lo empezamos desde cero, que se reconstruyó desde la primera base. Y obviamente le tenemos mucha fe, hemos ido viendo también lo que van haciendo los demás. Y también seguramente tendremos algunas evoluciones que vamos a tratar de presentar en pista y en San Nicolás. Post prueba, insisto, de hacer una linda prueba en La Plata. Nico Bonelli corre entonces, ese auto en las tres últimas carreras de este año y para 2025 no tiene piloto todavía. No, todavía no. Sabemos lo difícil que es. De hecho que cuando se bajó Facundo Arduzzo sabíamos que iba a ser difícil. Más que nada por estas limitaciones que tiene la marca, tanto de Chevrolet como de Ford, de que no la pueden correr algunos pilotos por distintos motivos netamente de reglamento. Y bueno, no va a ser fácil. No obstante, seguramente después de Paraná empezaremos a charlar con algunos. Y obviamente apostamos a que presentemos muy bien el auto en pista para tener algún potencial piloto para el año que viene. Felicitaciones Mauro, que lo disfruten, que sea una linda fiesta. Otro paso importante más de este Ruz Med que sigue creciendo. Sí, la verdad que sí. Veníamos hablando recién con Martín Fioramonti, que es mi mano derecha en el taller. Llevamos tan solo cuatro años y parece que estuviéramos 20 en esto. Y todos los años hemos ido creciendo. Este año llegamos a la definición del TC Pista con Mati Canapino. En el TC Mouras con Santi Viaggi y Genaro Raceto. Y en el TC Pista Mouras con Juan Pablo Guifrey. Hemos mejorado en las camionetas, hemos mejorado en el TC. Creo que fue un muy buen año. Y falta todavía lo mejor, que son las últimas tres o cuatro carreras de cada categoría. Más la presentación de Camaro. Así que creo que vamos redondeando un 2024 acorde a lo que nos habíamos planteado. Gracias, muchos éxitos. Gracias a ustedes. Gracias.